¿Cómo están mis queridísimos amigos? Bienvenidos a otro video más. El día de hoy nos encontramos aquí en la Ciudad de México, sí, o sea, ven esto, pero no estamos en China. No, 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 nos encontramos en el barrio chino de la Ciudad de México y vamos a ver qué hay. Es una callecita nada más, está ubicada cerquita de Bellas Artes, bueno, en la siguiente estación de metro. Ahorita les voy a dejar bien, bien, bien cómo pueden llegar aquí y vamos a vivir un poquito de la experiencia de China, vaya. Ya, aunque aquí hay productos coreanos, chinos, no sé si japoneses, vamos a ver todo lo que nos encontremos el día de hoy. Vamos a ver qué tal está, qué tan caro, qué tan barato está. Y aún recuerden suscribirse, darle like, compartir y véngase a turistear un día al barrio chino con los amigos, pues obviamente de China, ¿no? Que no hay tanto, tanto chino, no es como que llegas al barrio chino y hay muchísimo chino, no, no, no. O sea, mucha gente que atiende, pues obviamente es de la Ciudad de México, pero los dueños muchos ya son asiáticos que han llegado aquí y han puesto sus negocios como todos que vienen a triunfar a México. Pero bueno, sin más ni más, los dejo con este video y sean ustedes bienvenidos. Pues mis queridísimos amigos, estamos ya aquí en la entradita del barrio chino. Vamos a ver qué hay, qué nos vamos a encontrar, ya saben, comida, de lo que venden, etc. Este es el barrio chino, aquí en Ciudad de México. En general venden todo lo que es de la cultura asiática, el pancito al vapor. Hay de, pues creo que todo es, bueno, no, pensé que todo era dulce, pero no. Hay de carne, chocobelis, chocomenta, prima pastrea, cappuccinos, dulce. Bueno, parece que sí la mayoría son dulces. Ay, miren también la vestimenta típica. Sí es toda una experiencia llegar acá porque sí es como si realmente estuvieras en la zona asiática. Y vamos a ver porque seguimos sin desistos en qué podemos comprar. Obviamente, cositas chinas como los llaveros y todo eso, pues sí, abundan todo por acá. Pero vamos a ver como qué podemos comprar. Y está barato, eh. O sea, no es, vaya, al ser un lugar turístico yo me imaginaría que es un poquito más caro. Pero no, no es más caro. Allá están los masajes. Hay masajes, pero no ocupamos. Bueno, sí ocupamos, pero no tenemos tiempo ahorita. Que de hecho, pasamos, venimos de rapidísimo, eh. Pasamos de rapidísimo porque ya andamos por acá. Vamos a ver los helados a la plancha como son. Esos como que me llaman la atención. Y bueno, ya si quieres comer, puedes salirte desde 115 pesos. 150, 170, 110, 100 pesos. O sea, sí hay de todos los precios, eh. También hay, pues es que hay de todo. Prácticamente es de absolutamente todo. Churros, donas, bubble waffle, helado. Un jalón de orejas, oíganse, vengo a que me dé un jalón de orejas por 65 pesos. A ver, jalón de orejas. No hay 65. Oye, hay de absolutamente todo. Vamos a ver como que qué vamos a comprar porque, pues real, hay de todo. Muchísima cultura asiática y todo se ve muy, muy bueno, eh. Ah, se ven, se ven bien, eh, de todo. Ponche frita, frijol dulce. Beso de ángeles, niña, cojo crema. Pétalos de rosa, chiazú, manzana calena, abuelita, chucunó. O sea, hay de todo, eh. De todo, de todo. Pues a ver. Nos metimos a una tienda donde hay bebidas de chupachup por 45 pesos. Unas, este, pastillitas que no entiendo bien para qué sea, pero hay que probarlas. 15 pesos. Y tiene absolutamente todo. Tiene latas de Goku, este, bebidas energéticas, cereales, ramen, absolutamente todo. Y, pues, ya de lo que compramos nosotros solamente son 60 pesos. Vamos a ver si nos compramos un helado. Nada más como para saber a qué sabe este tipo de cosas. Y es la experiencia en el barrio chino. A ver, vamos a probar. De las cosas más deliciosas que he probado en mi vida. Uf, súper, súper recomendable la chupachups. Bueno, la bebida chupachups de mango. Uf, está. Buenísima. A ver, no, no sé a qué sepa, pero lo vamos a probar. Y ahorita les digo a ver a qué sabe. No sé. Sabe, no sabe feo. Como oleas de, de mermelada. Algo así. Pero bueno, seguimos, seguimos en el barrio chino. El ramen frito. Son como, como churritos, ¿no? Algo así. Por 35 baros. Y van preparados estos mochis con helado también. 45 pesitos. A ver, también hay de 10, de 20. ¿Cuál es la diferencia? Nada más el precio, ¿no? O sea, es bueno el tamaño. La cantidad. ¿Cuántas trae el de 10 pesos? ¿Cuatro? Cuatro, ocho y trece por 10 pesitos, por 20 pesitos y por 30 baritos. Está súper. Ah, y acá estaba el ramen. En promoción de dos por sesenta, dos por noventa. A mí se me hace un súper precio. Y así es como nos despedimos del barrio chino. Encontramos muchísimas cosas. No pudimos comer todo lo que quisimos porque la verdad se nos hacía un poquito tarde. Pero te dejo este gran video para que algún día lo puedes conocer y puedas llegar a comprar lo que tú quieras. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Recuerden dejar su like, compartan, activen todas las notificaciones, suscríbanse. Recuerden que los likes son totalmente gratis y a los creadores nos ayudan muchísimo para motivarnos a seguir adelante creando este tipo de videos. Cuídense mucho. Y recuerden, como dijeron los chinos. No, pues no sé cómo dijeron los chinos. Pero cuídense mucho. Yo soy Chisco Rivera y esto es The Tocho Por Ocho.